Las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil dieron un balance de las emergencias presentadas hasta el 29 de diciembre. La PNC de Tránsito se mostró preocupada por la cantidad de conductores temerarios detenidos, ya que se han incrementado. Hemos tenido un total de 55, estuvimos en el periodo del año pasado en estas vacaciones y este año tenemos 114 personas detenidas por el delito de conducción peligrosa. Quiere decir que tenemos un 107.3% más de personas irresponsables que manejan sus vehículos bajo los efectos de bebidas alcohólicas. Y también como lo decía el director, las causas principales de los accidentes de tránsito tenemos en primer lugar lo que es el invadir el carril. Una que nos preocupa bastante que es la distracción del conductor que es en segundo lugar y que básicamente que estamos hablando que los conductores a la hora de que andan conduciendo su vehículo en cualquier arteria de nuestro país van hablando por teléfono o mensajeando. El subcomisionado de tránsito Alex Recinos hizo un llamado a la población para que los conductores de vehículos tengan más precaución a la hora de manejar debido a que las bartolinas de tránsito ya se encuentran bastante saturadas. Sí, un llamado a la población. Solo el día de ayer hemos detenido 25 personas bajo los efectos de bebidas embriagantes. Las bartolinas de la división de tránsito están llenas. ¿Cómo es posible, como decía el señor director, que nosotros perdamos una festividad tan importante que es la despedida del año, que se comparte en familia, destruir esa celebridad con la familia? Porque un conductor anduvo manejando su vehículo bajo los efectos de bebidas embriagantes y por supuesto no va a pasar estas festividades en su casa. Las personas que fueron detenidas ayer van a estar el periodo de ahora, el día 31, el primero y quizás hasta el 2 de enero, bajo en las bartolinas de nuestra división. Con imágenes de Samuel Doño, este es un informe de la prensagrafica.com.